vosotros habrá pasado un día. Vamos a darle caña por aquí al tema este. Estamos ya en el campo de batalla. Sé que hay un logro de morir por una bomba, ¿vale? Así que por lo menos una vez me voy a suicidar para que me den el logrete ese. Bueno, me voy a suicidar, que lo mismo muero y ya está, ¿vale? Porque por aquí ya estoy viendo minas. Uf, madre mía, uf, madre mía. Vale. Debería de pisar alguna para... aunque sea al principio del todo. Aunque creo que voy a tener tiempo para poder pisar minas. O sea que no... ¿Veis? Ya. Vale. Me encanta cuando pasan ese tipo de cosas. Bueno, voy a intentar... ¿Vale? ¡Ay! ¡Ay, coño! Que empezó. Justo aquí, tío. Pensaba que me iban a hacer empezar desde el principio. Vale. No pasa nada. Tranquilos. Esto lo resuelvo. A ver, esta es la puta plataforma que se rompe, ¿vale? Salta aquí, salta aquí. Ya está. Solucionado. Hay que estar pendientes hasta de si el suelo se rompe, macho. Vale, ya está. Logro. Going with a ban. Me he sacado el logro sin querer, completamente. Porque pensaba que saltaba mejor la bomba esa, pero se ha visto claramente que no. Vale, ya está. Aguantamos aquí. Vale, pues esto. Saltamos un poquito. La he rozado, tío. La he debido de rozar. Como veis, el logro me lo podía haber sacado tranquilamente. No me hacía falta absolutamente nada. Vale, vamos hasta el puto borde. Ahí. Ahí. Y salta. Vale. Ya estamos en otra puta zona de estas de pixel perfect que me encantan. A ver. Pégate y salta. Pégate y salta. Pégate y salta. Pégate y salta. Uf. Madre mía. Arriba. Vale. Pégate y salta. Pégate y salta. ¿Qué? 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 ¿Qué cojones hace ese señor ahí? Sí. Menos mal que esto es sencillo. Me parece un poco injusto porque ese señor no lo puedo saltar, ¿vale? O sea... Acabo de saltar cuatro sin problemas y ahora en esta me estampo. ¿Por qué? Porque soy imbécil. Ya está. No tiene más explicación. Es simplemente saltar y empujar hacia delante. O sea, que es que tampoco te creas tú que es que tiene esto una complejidad técnica. Pero es que salto directamente hacia delante y la lío, parda. Vale, ya está. Cáete. Hijo de puta. Vale. Ahí. Ahí. Ya está. Vale, perfecto. Joder, qué tensión se me ha puesto en el ano. Acabo de comprimirlo hasta unos niveles que yo creo que ahora mía no. Mira hacia adentro en lugar de hacia afuera. Vale. Eh... Ahí. No. ¿Por qué no se ha enganchado? Hijo de puta. Hay veces que se engancha y veces que no se engancha. También me parece un poco artificial, la verdad. No sé si habrá que... A ver. Voy a dar un momento al tema de los sueños. No. Vale, ok. Es simplemente que hay que llegar bien. ¿Veis? Ahora sí se ha enganchado. Me parece bastante bien. Bastante de ser correcto. Y ahora habrá me imagino esqueletos pequeñitos. Igual que antes había pinochos grandes y pinochos pequeños. ¡Esqueleto! Ven a por mí. Ven, ven, ven. Ven. ¿Por qué? Ya. Mal cálculo. Bueno, pues parece que el logro me lo voy a sacar varias veces. ¡No! Disculpadme, ¿vale? O sea, estoy un poco imbécil. Lo sé. Tal y como os dije ayer, hoy estoy muy dormido. Venga, tío. Ahí te tenías que haber enganchado. No me jodas. Esas sí que me joden. Tras de reconocerlo. Hay algunas que me dan un poco más igual, pero esas sí me han tocado los cojones. Porque no me he caído. Es mentira. ¡Ay! Ahí. Tengo que ir hasta muy atrás a por este señor. Lo cual no mola especialmente, la verdad. Venga. Ya viene. Así tengo yo tiempo para hacer mi salto tranquilamente. Lo preparo bien. Y saltamos aquí. Ya está. Venga, cállate. Ahí. Y ahora hago yo el salto corto. Es que de verdad que tengo una cantidad de cáncer en los dedos. Dios. ¡Oh! No me hace falta cogerlo, tío. No sé ni para qué vaya por él. Bueno. Vale, desde la tercera tabla sí llega. Pero si haces el salto un poquito más para allá, ya no llega. ¿Por qué? Nunca lo sabré. Venga, ven a por mí. Ven. 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 Vamos. Mira que me jode morir por estupideces. O sea, me sienta muy mal. Venga, cállate. Pues esta vez ha agarrado porque le ha apetecido. Realmente. O sea, no puede decir otra cosa. Porque esa vez tampoco creo que se hubiera podido agarrar por medios naturales. Vale. Ahora activamos poder onírico. Ahí estamos. Aparece esta mierda. Pasamos rápido. Y es que no sé realmente cuándo acaban las plataformas estas reales y cuándo no. Vale. Aquí acaba el capítulo. O sea, que me parece que bastante bien. Fase 1 completada. Vamos a por la fase 2. No ha sido tan complicado. Lo que pasa es que le he cagado bastante. O sea, realmente ha sido más culpa mía que otra cosa. Me han quitado todo el poder. O sea, que entiendo que me tengo que tirar aquí abajo. Vale. No tan abajo. Ahora hay que atravesar un puto campo de minas. ¿Por qué? Porque el juego es así. Y ya está. No tiene más historia. Vale. Pues salta entonces y métete aquí. ¡Hala! Pensaba que eso era una plataforma. Y no lo es. Genial. Pues entonces me interesa saltar lo más lejos posible. No sé si voy a poder atravesar la segunda. O realmente lo voy a tener que hacer desde esa esquinita. Pero vamos a intentarlo. Because I can fly. Y ya está. Radiación. Oh, vale. Se me ha puesto el personaje un poco tontu. No sé si lo veis. Está como... Pues eso. Teniendo... ¿Qué? Ya está, Kou. Vale. Solo una tos. O sea, que me han matado el estar ahí en lo de la radiación. Vale. Pues algo habrá que hacer entonces. Entiendo. Para evitar que eso pase. Espérate. Espérate. Vente para atrás. Vale. Eso es veneno. Y entiendo que necesito como una especie de máscara o algo. Y lo que no sé es si se acumula. Es decir, esas dos veces que acabo de pasar ahí. No sé si se van a acumular para en un momento dado hacerme... Hacerme el palmote. Cruza rápido, cruza rápido, cruza rápido. No puedo salir de aquí. Vale, genial. Entonces. No puedo salir. No hay salida por ahí. What the fuck? Entonces como... Me acabo de quedar... Un poco loco. Vamos a ver. Evidentemente hay que bajar. Eso está... Claro. Clarísimo. Ah, a ver si esto... Es que no sé si hay una máscara de gas entre medias de las dos. Pero... Si la hay, desde luego... Oles sus pelotas, ¿sabes? Al... A ver... Es que no lo sé si eso es una máscara, tío. Como no se ve bien... ¿Por qué no puedo ir, desde luego? A ver... No. Me doy y no cojo nada, ¿vale? O sea que... Que no. No es esa la solución. Pues... No tengo ni puta idea de lo que hay que hacer. A ver... Bajemos, pues. Es que ahí en medio parece que hay algo. Pero no sé qué coñas. ¿Lo veis ahí? Entre medias de las dos hay como una cosica. Pero es que... Puede que sea una piedra sin más. Y estoy yo ahí comiéndome la puta cabeza. Y por aquí... Ah, una escalera. Hostia. La escalera no la había visto. Vale. Perfecto. Ya está. Sencillo. Justito. No. Lo siguiente. Voy a pasarlo así porque no me fío de que eso te mate. Vale. Aquí habrá una plataforma o algo. No hay plataforma. Muy bien. ¿Y cómo pretendes que pase esto? ¿Cómo paso yo eso? Bueno. Voy a ir para atrás. A lo mejor atrás hay algo. A ver. Espérate. Vale. Efectivamente. Hay una caída. Vamos a intentar meternos bien, ¿vale? A ver. Es que he probado. Como las otras peces te podías tirar. Pues digo. A ver si ahora es el caso. Vale. No hay nada de plataforma por este lado. ¿Este señor me mata? No, no me mata. Vale, vale. Y aquí no veo nada. Están todas. Están hasta la cuarta. Y no llegas. O sea, te estampas en la cuarta sí o sí. Pues ¿por dónde coño se continúa aquí? Ay, Dios. Cómo odio cuando ponen este tipo de cosas que realmente es que no tienes ni puta idea de por dónde tienes que continuar. Es maravilloso. Realmente. Vamos a mirar si es que esto cambia o algo. Es que por aquí no cambia nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Este puto salto a lo piso perfecto? No lo creo, tío. Bueno, si lo piso explota exactamente igual, aunque esté en el mundo onírico. No es como, por ejemplo, pasaba con las sierras esas. Que en un momento dado las pisabas cuando entrabas en el mundo onírico y no se movían. Vale, buena, hostia. El caso es que esto baja bastante. Voy a probar a meterme en el mundo onírico y a tirarme por ahí, ¿vale? A ver si... A ver si tiene algo que ver. A lo mejor hay una zona por abajo que puedes atravesar únicamente cuando estás en el mundo de los sueños. No. No es el caso. Tío, yo qué sé. O sea, entonces hay que atravesar esas cuatro putas minas de un salto. Y como pasa... Es que no llega el salto. Si es esto y caigo prácticamente en la última. Ya. A ver. ¡Oh! ¡Oh! Vale, lo he conseguido. La metralladora esta tiene pinta de que me va a disparar. ¡Qué hija de puta! Vale. Tío, después de hacer ese puto salto... De verdad, te pones luego después una metralladora. No me jodas. Vale. Por lo menos ya sabemos que podemos hacer el salto, pero que nos vamos a tirar aquí un rato. Porque fijo que me van a matar varias veces. ¡Es alta pronto! Tío, tienes que aguantar hasta el último puto momento. Joder, con los putos pixel perfect. De verdad, ¿qué coño le pasó al desarrollador este? ¿En qué coño pensaba? ¡Uf! Vale. Cagada mía. 100%. Dios mío, cuando aparezca el contador de muertes... Espero que haya un contador de muertes, tío. Para que sepas cuántas veces has muerto haciendo esta mierda. No llego. ¿Por qué no se agarra, tío? Se me estampaco... Se ha dado con la puta frente contra la tabla, tío. No me jodas. Venga, a ver. Repitamos. Tengo poder onírico ya. Hasta el día del juicio final. ¿Ven? Si es que llega ahí... No sé. Sin comentar. Venga. Último... ¡Ay! ¡Oh! Vale. Pero esto, si me pongo aquí... Vale, ok. Vale, pero la idea era buena. La idea era buena. Tenía que haber esperado una ráfaga más para poder salir en el momento en el que dispara la última bala y meterme en el hueco entre la ametralladora y la bala. Y de esa forma pasarlo. Pero ahora tenemos aquí otra vez la misma de antes. ¡Oh! Dios. ¡Ah! Va muy rápido, tío. Va muy rápido. Vale, pero la idea ha sido cojonuda, tío. Lo que pasa es que creo que se activa de nuevo. No respeta espacio entre una y otra si salta. O sea, es como que se reinicia. El rico bug. ¡Madre mía! ¡Qué hijos de puta, tío! ¿Pero qué me estás contando? ¡Ay, Dios! Nada, yo ahora me trapo. ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué puto bug más gordo! No sé si habéis sido conscientes de ello, pero ha escalado y al escalar ha vuelto a la plataforma aquí al inicio. En lugar de subirse al final de la plataforma. ¡Madre de Dios! ¡De verdad! ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora! ¡Uy! Tío, justo... Creo que son siete las que lanza. Hubiera estado bien que me hubiera salido a la primera, ¿eh? No sé, como idea. Lo bueno que tienes que me estoy haciendo experto en saltar minas. ¡No! Esa no llego. ¡Uf! He llegado. No sé ni cómo. ¡Ahora! ¡Va, tío! Es... Es el puto último segundín, tío. ¡Joder! Con el pixel perfect, de verdad. Dos putas zonas de estas que es que las tienes que hacer al dedillo. Y si no, te dan por culo. Es maravilloso ese tipo de cosas. A ver... ¡Oh! ¡Dios! ¡Ahora! No. ¿Veis? Ahora no se ha activado. Se activa cuando vuelvo a saltar dentro. ¡Ay! He saltado demasiado pronto, tío. Pensaba que me daba más tiempo. Pues no sé cómo coño pasar eso. O sea, no sé si a lo mejor saltar hacia arriba y luego después moverme o algo. O sea, en plan saltar y después moverme para intentar que no avance el personaje. Y de esa forma no se ha hecho que contar la primera bala. Si lo hago así no me da tiempo. O sea, tengo que esperar obligatoriamente y saltar en el momento óptimo en el que salga la última jodida bala. Vamos a ver cuántas balas tiene cada cargador. Y contamos. No. Esto lo he hecho mal. No. No. Ahora. Ahí sí. Uno, dos, tres. Bueno, sí. Cuéntalas. Cuéntalas mis pelotas. Son como cuatro segundos de balas. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, pues he contado a lo mejor los segundos un poco rápido de más. Vamos a contar hasta seis entonces. Y, pero ¿qué puta medida estás haciendo, tío? Si cuentan los segundos como si fueran milisegundos. Pues yo qué sé, tío. Pero más o menos si yo sé cómo cuento, pues ya está. Uno, dos, tres. Cuatro. ¿Veis? Ahora me ha salido cuatro. De coña. Uno, dos, tres, cuatro. Sale inmediato, tío. Oh. A lo mejor hay que atravesar esta zona con... Espérate, espérate, espérate. ¿Los sueños afectan a esta parte? Vamos a ver. De todas formas, muchas de estas zonas, de verdad, que es que... No os hacéis una jodida idea de cómo está diseñado, ¿eh? O sea... A ver... ¿Le afectan algo? No le afectan a una mierda. Ok. Pues ya me diréis cómo coño pasó esto. Ah, chum, muerte. He saltado demasiado pronto, tío. Oh, joder, hermano. La vida. ¿Cómo coño le pasó eso? Es que en cuanto caigo, una vez que ha terminado de disparar sus putas palas... Tiene que ser como inmediato saltar y si no te pilla. Y tampoco lo veo yo muy... Muy exacto eso de que... ¿Veis? Es que es como muy inmediato. No sé. Me gustaría pensar que está ahí la solución, pero... Pero lo empiezo a dudar. Aunque también pensaba que estas minas no se podían atravesar y... Joder, joder. Que las atravese ahora que... Da gusto. Vale. Estaba probando a ver si por arriba no se activaba o algo. Si hubiera el puto dash del Hollow Knight, le iban a dar por culo a la ametralladora de los cojones. Pero como no es el caso, pues me como una mierda y sigo intentándolo. No os preocupéis, al final me lo pasaré. O sea, esto es insistencia en estado puro. Joder, un poquito más. Simplemente un poquito más. Pero es que estoy tan cerca de ella. Que es que yo creo que me pilla así o tan bien. No sé cómo... No sé cómo hacerlo, la verdad. Bueno, por lo menos ahora ya no me caigo en este primer tablón. Buena. Se activa también por arriba. Y no me da tiempo a regresar. Porque digo, si no, regreso y pego el salto de nuevo. Y ya está. No, ya no me caigo en la primera... Joder, puta. Venga, a ver. El caso es que se puede saltar de una, tío. Si lo haces bien, bien, lo puedes saltar de una. Sin apoyarte ni nada de nada. Demasiado pronto. Vale. He caído en la última bala. O sea, un poquito más y yo creo que ahí sí que puedo saltarlo. Vamos a intentarlo. De esa forma. Y llevaré como... Como ocho minutos a lo mejor en esta parte. Ya lo siento. Pero es que no es fácil, ¿eh? Oh, caigo con la última bala, tío. Es que tiene que ser saltar un poquito antes de que salga la última bala. Porque tienes que caer y volver a saltar. No vale verla y luego después saltar. Porque entonces es cuando te pilla la... Cuando te pilla otra vez el rafagote. Ahora. Joder. Ahora he saltado demasiado pronto. Vale. Timing, 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 timing. Venga. Vamos. Esto me lo saco. Vaya que sí me lo saco. Igual que todo lo he matado al juego. Falta más. Lo que pasa es que de verdad que... Verlo resulta bastante más sencillo que hacerlo. Ahora. Joder. En la penúltima, tío. He saltado demasiado pronto. Tengo que contar o algo, tío. No sé. Vamos a contar el número de Mississippi, ¿vale? Vamos a hacerlo a la antigua usanza. Para contar los segundos por Mississippi o con hipopótamos. Cualquiera de las dos opciones me vale. A ver. Un Mississippi, dos Mississippi, tres Mississippi, cuatro Mississippi. Un Mississippi, dos Mississippi, tres Mississippi, cuatro Mississippi. Y me doy con la última, tío. Está ahí. Y es eso, ¿eh? O sea... No he saltado, ¿vale? Culpa mía. Ay, la madre que me parió cuánta sangre exploteada ya en la pantalla. Por Dios. Me cago en el puto bug de los cojones. Ay, Dios. Menos mal que esto ya lo salto bastante bien. O sea que hace un rato ya que no me muero en esta parte. Pero es que si no... Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y ahora dura un poquito más, tío. Yo que sé. Ay, la madre que me parió. De verdad. Qué complejo. Llevo haciendo lo mismo ya como diez minutos. Ya me disculpáis. Es la penúltima pantalla esta ya, por cierto. O sea, ya nos queda nada de la serie. Uno, dos, tres. ¿Y ahora dura? Creo que es aleatorio también el tiempo que duran o algo. No sé. Es complicado, ¿vale? Porque probablemente unas veces lo esté contando más rápido. Y otras veces lo esté contando más lento. Me cago en el bug de los cojones. En serio. Ay, Dios. Qué rabia. Eso le tengo que escribir a... Le tengo que escribir al desarrollador para enseñárselo, ¿vale? Simplemente por... Por... Ahorrarle un poco de sufrimiento al resto de gente que, como yo... Le esté costando pasarse esta zona. Y que encima tú... Le salga ese puto bug. Pues le puede reventar la parte. Dos, tres. Me doy con la última, tío. Es que me falta un puto... Vale, casi. Tranquilos. Me encantan estos juegos porque sacan lo peor de mí, realmente. O sea... Me desespero bastante con algunas de las zonas. Lo que pasa es que soy una persona tranquila por naturaleza. Y cuando algo no me sale, pues... Simplemente lo intento otra vez y ya está. No pasa nada. Es un videojuego. Vaya que si me estuviera costando el dinero... Entonces sí que me cabrearía, pero... Como no es el caso... Tres, cuatro. Es el puto nanosegundo. El puto nanosegundo. ¡Oh, Dios! ¡Qué poquito la falta! ¡Oh, oh, oh! Venga. La mía se salta. El rico salto. Te quedas medio milímetro en la tabla. Más a la derecha. Y ya te pegas con... Con la tabla bien. Ah, muy pronto, tío. Muy pronto. De verdad. ¡Qué horror de zona! O sea... ¿A qué puto enfermo se le ocurre hacer esto? Vale que hagas ya pixel perfect la primera parte... Pero que hagas también la segunda. No sé, amigo. O sea, a lo mejor... Te estás pasando. ¡Más! Esta vez se ha subido bien. No me ha hecho el buf. ¡Oh, Dios! Eso es lo que hace. ¿Vale? O sea, es que me fijo hasta en los sonidos. Porque muchas veces que ha partido el sonido... También sacas... Sacas conclusiones sobre el área. ¡Ay, Dios! El bug. De verdad. Hago magia. Aparece o desaparezco por el otro lado. No sé, a lo mejor ahora lo he hecho yo el tatatata más corto, ¿sabes? Pero... Ya me baso en el sonido, tío, es lo único que me queda A ver Y me he rozado, me he rozado con el último balo Ay, la madre que me he partido, tío, de verdad, por favor, en serio O sea, quiero pasarme esta puta área de los cojones No sé, es que me parece que una vez es dura más, otra vez es dura menos Contaré menos tatas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y diréis, ¿por qué has contado hasta ocho? Porque en siete todavía seguía escupiendo balas, el hijo de puta Ya me lo estoy tomando en serio, ¿eh? Porque me está jodiendo quedarme tantísimo tiempo en esta puta mierda de zona, ¿sabéis? O sea... Un poquito de por favor Y el bot de los cojones Venga, a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ahora termina Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y esa llega casi a nueve, tío Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Y su puta madre lo conseguí! ¡Que te follen, ametralladora de mierda! ¡Que te follen! Sí, acabo de disfrutar enormemente pasarme en ese área Vale, esto es que va a ser un área larga de cojones, ¿no? Porque tengo que llevar esto hasta allí Para que esto no me dé Entiendo Y poder subirme Porque si no Esa zona no te la pasas ¿Vale? Me gusta que pongan soluciones de ese tipo Venga Saltemos Saltemos Volvamos Volvamos Venga Se saltar pixel perfect ya O sea, ya me da igual Que me suelte esos esqueletitos Joder, hermano Póngelo un poquito más Al puto límite No Hay que tirarse por abajo Vale, me lo acaba de enseñar el juego ¿Vale? No sé si os he visto cuenta No sé si habéis sido conscientes de ellos No sé si han sido demasiado sutiles para vuestros ojos O sea, ¿cómo me he dado con esa, tío? Ok Venga Vamos a tope de sueños O sea que no hay problema Ahí No sé si era más hacia adelante Sí Vale Es que me han llevado bastante más atrás de la zona en la que estaba Ok No problema Otra vez el esqueletito este Ya está Ahora llegamos aquí A la zonita esta Y por aquí nos tenemos que tirar hacia abajo Así que No problema Bueno, no problema si no te matan, claro Pero me he visto ahí que digo Me he salido del mapa Tiene algunos bugs curiosos El juego, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, vamos a pegarle esto aquí Ya está Y todo esto ¿Cómo pretendes tú que lo atravese? ¿Amigo, hermano, leyenda? Es que me va a meter en toda la boca ¿Cómo atravieso esto? Estoy así que no lo puedo atravesar, tío Me encanta, tío ¿Cómo coño atraviesa esa zona? Vale, tenemos que volver a hacer la zona de los esqueletos y todo esto Vale, me he debido de chocar No lo sé La hitbox de verdad que hay veces que me asombra Vamos para acá Vienes a por mí Yo me voy Hacemos otra vez la misma operación en este lado Vienes a por mí Vienes a por mí Vienes a por mí Vienes a por mí ¡Que vengas, coño! Ahí Que me voy Hasta luego Vale Buena ¿Y ahora es que tenemos que ir por abajo, tío? ¿También? Ya está Me lo han indicado, ¿vale? Sutilmente que tengo que ir por aquí Pero ¿Cómo coño atraviesa todo lo otro? Voy a intentar ponerla lo más cerca posible Y vamos a intentar saltar O sea, en plan a lo yolo Y ya está Porque no se me ocurre... La caja como tal no la puedo arrastrar O sea, hasta ahí Vale Eh... No... Mi no entender ¿Vale? O sea, directamente No... No sé... Pero ¿Cómo me doy con ella? O sea, no lo entiendo Pero te voy a fijarme bien en la hitbox Porque es que De verdad que lo voy a necesitar para ahora después A ver Me doy antes de tocarla Con... Con la... El vértice de los dos Vale O sea, que hay que saltarla Perfecta Eh... Los dos picos que tiene Este de aquí Y este de aquí arriba Hacen un vértice En ese vértice yo ya Me mato O sea... A ver ¿Puedo tocarlo? No puedo tocarlo ahora Bueno Da igual El caso es que Ahí hay un pequeño vértice Que ya En ese ya me... ¿Quieres venir? Hola Tío, pero si es que no venía Ay... Los bugs Por favor Buen señor O sea ¿Cómo baiteo yo a ese señor Para que venga por mí Si me tengo que acercar Y tocarle los huevos? Ahora se activa Prácticamente Cogiendo la... Hijo de puta Es el resumen Venga Es el campo de batalla De los bugs Campo de bugtalla Lo voy a llamar Al vídeo Jesús Qué dolor De sitio Eh... Una pregunta ¿Por este lado Podré ir o algo? No Con todo lo que me han dado De poder de sueños De esto No hay nada Por aquí En serio Que puedo utilizar Tiene que haber algo O sea En algún sitio Me voy a poder subir O alguna historia Esa Porque si no Pues no Ah, sí Mira, mira, mira Mira, mira Aquí está Vale, buena No había visto No había visto la escalera Y yo intentando saltar Así me pasa La imbecilidad ¿Por ahí puedo ir? Tengo que bajar Obligatoriamente Ok No hay nada No hay miedo No hay nada No hay nada Vale, aquí hay una mina Una mina troll, completamente Activa esto Pensaba que le asaltaba bien esa mina de ahí Vale, continuamos desde... Aquí, ok Ahora a ver si consigo volver a hacer la misma de hace un momento Ahora nos engancha la puta escalera De verdad que es que me pone un nervioso el pavo este Uff No pueden hacer putas escaleras que te puedas agarrar como una persona humana y ya está No tienes dedos Eres todo cabeza, eres un puto chupachús por un casual Menos mal Bien agarrada esa Vale Aquí hay minas Que se ven ¿Dónde está la escalera? Que me muero Que me muero Vale Tenía que haberla activado antes Vale, pues lo he visto No hay problema No hay problema Entramos en ese área con el sueño activado y ya está Y no hay ningún tipo de problema en pasárnoslo A no ser que... Pues eso Que me maten Pensaba que iba a entrar a disparar un poquito más tarde De verdad Vale, buena Ya está Hacíamos ya los sueños directamente Aparte que así se ve un poquito mejor donde están las minas Hay una Hay otra Hay otra Pero me la paso por el forro de los cojones Ya está Hay que desaparecer la escalera Ya está Venga, buena Fácil Segunda fase ¿Y ahora qué? ¿Por dónde? Por aquí, ¿verdad? Vale Pues va a haber que saltar un poquito más Parece ser Me dicen, me comentan No llego a esa tercera Ojo Ojo que no llego De verdad que Vale Es que Ay, que no me he muerto Vale Bueno, pero me voy a morir ahora mismo ¿Verdad? O sea, porque si me caigo aquí abajo Me muero Pero como Como Dios Vale, vale O sea, como si nada La parte de abajo está para Para morir Y punto Hay minas y cosas por el estilo Que parece que te están invitando A que sigas vivo Pero no Y es que no puedo saltar antes de tiempo Revienta, hijo de puta Ay Vamos Estudiando la situación Corre, niño Mierda Es que si salto No puedo, tío Tengo que avanzar un poquito Pero de momento en el que avanzo Ya no llega En el salto No llega Hijo de puta Hijo de puta No llega Pensaba que se iba a caer también Y que al caerse Iba a salir la bomba por detrás Pero no Hijo de puta Hijo de puta No llego Muere Estoy encima de una mina Y no explota Hola Gracias Venga, a ver Estaba mal Estaba mal Estaba mal Revienta Uh, mira lo que sube Como un cohetito A ver que se ajuste un poco La visión Ublosa Esta que tiene Este niño Que tiene unas putas cataratas Como sube Vale, ya está Pero como me puedo dar Con esa puta mierda De verdad En serio Por favor Genio Leyenda No llego La ha tocado La ha tocado Bueno Pasé un capítulo largo No estoy viendo Pero no pasa nada Un poquito más Un poquito más Un poquito más ¿Qué te falta? Lo que te falta Nada te falta Amigo Me salta un poco pronto Te he saltado demasiado pronto Oh, revienta Niño Mierda Ah, vale Ahí estamos Agárrate Buena Vale Ya está A la primera A ver por donde continúa Ahora El sufrimiento Esto es una palanca Era una palanca Vale Es una palanca Que hay que dejar Además Apretada Parece ser Voy a ver otra palanca Vale Ahora se mantiene eso Nosotros pasamos esto Lo más rápido que podamos Parece ser Uff Uff Madre mía Si es que te dan en la cabeza Si es que la tienes muy grande La cabeza La que no quieres Vale A ver ¿Qué tenemos que hacer? De nuevo la La zona mágica esta Buño Pensaba que me había caído ya Os lo prometo Vale Problema Que ahora ya arriba Hay Hay mierdecica La buena Así que Al haber mierdecica La buena Pensaba que se iba a continuar Por ahí abajo Pero Va a ser que no Eh Que me caigo ¿Y qué tenemos que hacer Para atravesar las zonas Ahora en las ametralladoras Tío Que sepa la flapa Pero muy de irse ¿Hay una caja o algo? Hay caja Vale Vale Ya está Ya está Con la caja Joder Ya está ¿Te imaginas que ahora se da la vuelta? Y me revienta Más Tona de sueños Otra vez ¿Qué? ¿Hay palanca o algo? No he visto palanca Por ningún lado Entonces Hay que tirarse Correcto Entonces Tenemos un montón de onírico Que fijo que hay Alguna escalera Por algún lado O a lo mejor no O a lo mejor no Buena Gracias Vale Por lo menos Aparecemos aquí Eh ¿Y ahora qué? No he visto Ninguna escalera Tío Escalera Agujero Algo Pues no hay nada Perfecto Pues muérete Entonces ¿Cómo va esto, tío? Hacia este lado tampoco es Y aquí Me estoy contaminando Hay por aquí como caja Y tal Pero Bueno, cajas Que no son No son cajas Son como barriles Donde está la contaminación De la radioactividad Pero Bueno, que no es radioactividad O sea Estoy diciendo yo radioactividad Pero en realidad Tiene pinta más como De ser A ver si es un troleo Lo de la El muro este Efectivamente Era un troleo Vale, ok Vale, vale, vale Ya lo he entendido O sea Tienes que ir activando Y desactivando Para ir pasando esos muros Ya está Fácil Sencillo Y para toda la familia El primero Va con El segundo va así El tercero va con El tercero va así Ah Que había una mina Vale, pero sí, sí Esa es la idea El puto timing El primero va con El segundo sin El tercero con ¿Por qué no me lo pones un poquito Un poquito más difícil? Por favor, o sea Por favor El primero va con Hemos dicho Con Sin Este ya se tira Que te follen Revienta Si puedes Me ha salido otro escalero ¿Verdad? Como si lo hubiera Míralo Hijo de puta Hijo de puta No pasa nada Porque me voy a volver a meter En la escalera Y que le den ¡Hala! A pastar ¿Qué troles son Los desarrolladores Estos, tío? Venga, a ver ¿Qué me depara El futuro ahora? ¡Hala! Zona amplia Mal rollo Si, hombre Y que más En serio Son aleatorios O van A determinadas posiciones Por supuesto Ha venido a atacarme El esqueleto Rambo No sé qué Esa es la puta casa ¿Vale? ¿Y ahora qué? Vale Por ahí abajo Hay un frente No puedo ir Así que Voy a traer Por aquí Vale Pero por ahí Tiene que ser En el momento En el que Se echa hacia delante Vale Es fácil ¿Y ahora por qué me lo pongo En pequeño? Ah, oye Pero tenía que haber puesto Pequeño antes O mejor Quiero decir algo De aquí Hacia acá ¿Vale? Es una Es un sensor Una pequeña prueba Sin más Vale Pero sin necesidad De subir hasta arriba ¿Por qué ahora el esqueleto No se mueve No hay esqueleto Ahora Ahora No hay esqueleto Porque Reasons Ya está Son diez Menando Hace mucho tiempo Había un castillo Lo alto De una montaña Esta es la última Pantalla Creo ya Y en la habitación Más luminosa Una familia Se reunió Para celebrar Algo Se reunió Para celebrar Se reunió Se pusieron a esperar Que llegara El último invitado Pero se trataba De una trampa Han crecido Castillo Los castillos Y los árboles Crecen tanto por encima Como por debajo Del suelo Vale Bueno Pues chicos Siguiente vídeo Nos vemos